...senciado en turismo, especialidad hotelería y alimentos y bebidas. Nuestro gerente, Mario Pesares. Sí, señor, cómo no, por supuesto que sí, un requisito. Mira, tranquila la calle, completita la bronca. Oiga, sí saben que es un requisito cuando sale uno a la calle por ciendado. Niño, préndeme la luz, hombre chihuahua. Ay, de veras, esa gracia, nene. Sí saben que es un requisito totalmente, que ya es una obligación sacar cubrebocas como lo trae. No, ya no lo traen, nosotros no lo traemos porque estamos en un estudio. Pero, por ejemplo, mi staff precioso, que voy a hacer el paneo para que los vean, están en un cubrebocas increíble. Están totalmente, ¿por qué? Porque tenemos que estar su sana distancia, cubrebocas por cualquier cosa, por cualquier situación. Así que se los recomiendo, si vas a salir de casa por una necesidad, póngase cubrebocas. Si se puede poner guantes, qué buena onda, pero con el cubrebocas, eso es más que suficiente, es maravilloso. Así es que muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en este bloque divertida cafetería. ¡Que se llama! ¡Acábatelo! ¡Acábatelo, señores! Mira, ya llegó Morphy, qué buena onda. ¡Ah, ya va a pasar! ¡Órale! Estoy muy contento de estar aquí en la loca divertida cafetería. ¿Tú que eres un científico? No se me acerques, a la distancia. Estoy nada más de un... Usted es un foco de infección. ¿De verdad? ¿Por qué? Ah, después lo explico. Miren, hay que traer guantes. Sí, claro, por supuesto. Cubrebocas y gel antibacterial. Esos guantes se los robaste de una carnicería, ¿verdad? Señor, los tomé de su locker, señor. Está mal puesto ese trapaboca. A ratito lo tomó. Tiene que ser en la nuca porque está muy largo y entra... No, es que está mal. Lo pusiste mal, papá. Señor, pero lo importante es que mis balas no lo toquen a usted. Oye, Morphy, quiero que me hagas un favor. Dígame. ¿Por qué no te vas mucho? Fíjate, tengo... ¿Por qué necesito un favorzote? Dígame, señor Besares. Hace muchísimo tiempo, antes totalmente de la cuarentena, antes de muchas cosas, no veo a las meceritas. Señor Besares, es que las meceritas tienen que cuidarse en su casa por esto de la contingencia. No, no, pero es que la gente está ávida de ver a las meceritas. Vamos a ver, es que no sabemos si ya engordaron, si no han engordado, si... No, es que todo el tiempo, todo el tiempo estamos viendo a la fachosa de la tía Connie. ¿Qué tal si utilizamos la máquina del tiempo? A la Connie Pátula de que es este Valeria, que ni siquiera te agarró a Michael Jackson. Luego a Ingrid, que como mamá, ya se parecía a la de vaselina. Exactamente. Es desencantada, mugrosa de... A la changa, con toda piogrosa y toda pálida. Ya ni sabemos cómo es Jessica Correa exactamente. No, ya no sabemos. La cavernícola nada más se dedicó a comer, como tienes idea, y después de la operación ya no sabes cómo quedó Jessica. Es una bronca. Señor, ¿qué tal si usamos la máquina del tiempo para ver cómo estaban antes de la cuarentena y después, o en el proceso de la cuarentena? Oye, espérame, espérame, está... Ahorita está... Digo, tanto lo dijimos. Ok, ok, perdón, perdón. Espérame, tantito. Vamos a dejarles a ver si les podemos ver ahorita. Y ahorita me hablaste como ruso, no como... Yo estoy hablando como Morphe, señor Besares. Dijiste, señor, ¿por qué no vemos así en el túnel del tiempo? No, no, no. Morphe, túnel del tiempo. Morphe, claro que sí. Ah, y por cierto, les traje un experimento. ¡Experimento! ¡Le traje un experimento! ¿Qué trajiste tú? Les traje algo de dispersión. Algo sencillo para que los niños lo puedan hacer en casa. ¡Órale, me encanta la idea! ¿Por qué no lo ponemos más o menos como al 10 para las 7? A la hora que usted quiera, señor Besares. Ya cuando nos vayamos de México, que nada más nos queremos en acusar de a Totonilco. A la hora que usted quiera. Uno tiene que venir precavido. Atención a Totonilco. Al 10 para las 7 vamos a forzar el experimento de Morphe. Ok, ¿estamos listos, señores? Vamos a ver. Y ahora sí, Morphe, con esos poderes maravillosos del científico que estás aquí, ¡preséntame a las meseritas! Y con ustedes las más bellas, las más carismáticas, las más esbeltas, ¡las meseritas! ¡Órale! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hasta huele a tierra mojada! ¡Qué buena onda! ¡Wow! ¡Hola! ¡Mira! ¡Oye, Jessy se cambió de casa! ¡No tiene internet ahí, bueno! ¡Tiene de 5 gigas! ¡Está como 5 megas ahí en esa casa, Jessy! ¡Te ves toda borrosa! ¡Parece un NPC! ¡Ay, por qué se van en esos cabios! Todavía ni oye. ¡Valeria Preciosa! ¡Qué bien te queda el naranja, Dios mío santo! ¡Señor, Valeria se pusió! ¡Mira, mira, Marito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Mira te dañar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí parezco! ¡Oh! ¡Muestra tu vestido, Valeria Preciosa! ¡Ahí está! ¡Mira nada más la Vale! ¡Aquí traigo unas falditas en los brancos! ¡Parece como una bolera! ¡Pisos aquí alrededor de Lucy, eh! ¡Órale! ¡Y una cinturita que desapareció hace como dos meses! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo que sí, tienes cinturita! ¡Con cuadro ya! ¡Ahora sí! ¡Quiero ver el nuevo cuerpo! ¡El nuevo cuerpo de Liz Elizondo! ¡Ábrela, toma, Liz! ¡Eso es todo! ¡Órale! ¡Ay, chiquito! ¿Qué quiere ver? ¿Qué tanto quiere ver? ¡Ay, pero! ¡Queremos ver la inversión! ¡Quiero ver la inversión! ¡Quiero ver la inversión! ¡Sí! ¡Pero, Liz! ¡Ande! 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 ¡Dijimos! 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 ¡Queremos ver la inversión! ¡No es que invirtió, hombre! ¡Pero nada más! ¡El cuerpo nuevo de Liz Elizondo! ¡Pérame! ¡Tengo! ¡¿Cómo estás, mañito? ¡Te extraño mucho! ¡Yo también, mi vida! ¡Oye, tengo una duda! ¡Seguramente has de traer tenis, ¿verdad? ¡Mande! 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 Seguramente traes tenis, ¿verdad? ¡Trae! ¡No! ¡Traigo tacones! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero ver los tacones! ¡De frijolones en la panza! ¡Luego, luego se nota! ¡Traes el chasis completamente abajo como si fuera Porsche! ¡Ponte tacones, hombre! ¡No trae tacones porque acabo de trapear! ¡Ah! ¡Se va a resbalar entonces sí! ¡Ok! ¡Vámonos inmediatamente! ¡Aquí está! ¡El nuevo cuerpo de Jessy Correa! ¡Venga de ahí! ¡Eso es el cuerpo! ¡A ver si! ¡Mira nada más estar ahí transmitiendo una piscina de construcción! ¡Anda otra cosa! ¡Acabo de ver ahí una pluma! ¡¿Cómo estás, señor?! ¡Muy bien! ¡Oye, espérame tantito! Una pregunta, ¿por qué se cambiaron de domicilio si no hay buen internet de ahí? ¿Eh? Señor, lo que pasa es que en mi casa la están fumigando. ¡Uh! ¡Qué la cabeza! No, pues sí, salieron cuatro cucarachas y salieron ustedes. ¡No, no, por hoy! Ya no querían que me acabara el súper. ¡Sí! De la familia. Fíjate que sí, fue una buena estrategia porque siempre llegaba a comer la güerita ya. ¡Qué barbuena la cabernícola, más bien! ¡No, no es cierto! Pero se ven mal, ¿eh? La verdad, están muy mal esos megas. Se ven pésimos. ¡Huevita de mi corazón! ¿Cómo estás, mi vida? ¿El cuerpo? No, no, no. Habla del internet. No, no, no. Habla del internet. ¡Habla del internet! Muy contenta de ver el día de hoy. Mira qué chulada pareja. Acuérdense que... A ver, súbete a la silla, Jessy, para ver cómo quedaste. Señor, obvio que va a quedar bien, yo la operé. ¡No, me voy a voltear! Señor, quedó, la estoy viendo y quedó espectacular. ¡Órale! ¡Fuerza! Mira, todavía te falta un 16 todavía, pero sí, no, qué bárbara. Es que está muy reciente, todavía le falta desinflamarse. Oye, pero quedaste diferente que Liz, ¿por qué? Se lo pusieron atrás, señor. Espérate, ¿por qué quedaste diferente que Liz? Liz la ve un poquito más caderona que tú, ¿por qué? Pregunta del 90, 60, 90. No sé. A ver, ¿qué fue diferente de la extracción o qué cosa? Es que... A ver, Liz, ¿por qué te ves más caderona que Jessica? ¿Por qué te ves más caderona que Jessica? No te entendí nada. ¿Por qué te ves más caderona? Ah, porque se me redució todo el que cosa y yo. Se me redujo, se me redujo. Se redujo. Redució. No, no, redujo. Redujo. Entonces, aquella cadera salió más. Hay una reducción, pero de líquidos, nada más. Esto es una operación a luz abierta. Ok, vamos inmediatamente. Aquí está, cómo no, claro que sí. La que le da de comer a todos los días, todas las horas al niño. Ingrid Leija. Carrueta, 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 carrueta. ¡Hola! ¿Por qué te pasó? ¿Cómo andan, chiquillos? ¿Con qué te pasó, mi vida? ¿Por qué estás así? Yo no me hice nada. Este, hoy me ando estrenando con este vestuario sin paja. Pues es que sí. Y estoy más frasca que nunca. ¡Está jodido esto! Deberías de comer tantito carbohidrato y proteína, mi vida linda, ¿eh? No, ¿sabes cuánto he tragado, Mayito? Pero pues mi cuerpo, y si no me estoy moviendo constantemente, me hago más delgadita. Entonces, pues, chale. ¿Cómo le hacemos? Lo que le quitaron a los otros, que me lo pongan a mí. Sí, te lo juro, sí, con esposo italiano, que le encanta la pasta, le encanta la pizza, los calzones. ¡Qué bárbaro! Y en este momento, otra placa más. ¿Cómo no? Aquí está ella, Marina Sotelo. ¡Hola! Marina, échate para atrás, que no te veo. ¡Quiero ver tu uniforme! ¡Qué! ¡No te escuché nada! Quiero ver tu uniforme verde, hazte para atrás, Marina. Déjame, tengo que aquí acomodar para que se vea más. Sí. A ver, quiero... ¡Ándale! ¡Ahí! ¡Ándale! Ahora sí. Oye, mira nada más, te asienta muy bien el color verde, Marina. ¡Qué bárbara! ¡Te ves muy bien con este color! ¡Se te ven mil veces mejor de lo que tenías, eh! ¡Muy bien, Marina! ¡De verdad! ¡No, muchachas, manito! Ok, quiero ver, quiero ver a todas, a todos los coloridos, a todos los coloridos. ¡Venga, manito! ¡Ahí está, chulada! ¡Ahí está lo que queda de ellas, totalmente después de ese coronavirus! ¡Claro que sí! Oye, yo no sé si estoy bien, pero veo muy borroso a la güera y a Kessie. ¡Ándale! ¡Sí! Creo que Liz Carbone le prestó al internet, ¿verdad? ¡Es que nos lo robamos del vecino! ¡Ahí está, polín! De verdad que es un gusto verlas, en serio. Ya los extraño, como no tienes idea. Bueno, a ustedes no, porque no las veo, pero a las otras tres sí. Pero hoy, hoy, les tengo un reto a cada una de ustedes. Quiero verlas así como están, pero... ¿Dónde está Valeria? Bueno, ahorita Valeria, espero que me esté oyendo. Quiero verlas así como están, pero vestidas estilo fitness. Y que nos enseñen los ejercicios que practican en casa, ¿sí? Para que se vean totalmente preciosas, como Britney. Y los ejercicios que hacen ustedes para que se vean, no sé. Ustedes tienen totalmente ahí un pacto con este... Con los doctores que hacen muchas selfies con los doctores y muchos, este... Influencers. Exactamente, tienen que estar esculturales. ¿Con el ginecólogo? ¿Será? De sus ejercicios fitness. Sí, claro. Yo lo tengo con el proctólogo, pero hoy, ¿qué? ¡Ay! Señor, no, no hacía ni cuando estaba bien la cosa. Las meceritas nos van a enseñar sus ejercicios domésticos. Para que usted, señora, señorita, cuñada, hermana, prima, usted que está de vegetal, que no hace absolutamente nada, se levante y deje el café y la concha para que vean cómo se va a ver como Ingrid, así, o como se vea como Liz, por ejemplo, o que se vea como la güera Sosa, que ya parece que también está parejita otra vez, o como Jessie, con 80.000 bolas, se puede alivianar, que no tiene idea. O bueno, como Marina, que esa mujer nada más come aire, pero ya está listo totalmente. Ah, Valeria, Valeria, que no la veo, que es una de las mejores que tengo ahí, candidatas maravillosas y todo, pero no la veo a Valeria, pero más adelante la vamos a ver. Así es que vayan a ponerse su trajecito fitness, ¿por qué? Porque ya están listos para divertirse. Sí. Están listos para gozar. Sí. Están listos para los ejercicios fitness en casa. Sí. Entonces, abróchate los cinturones porque sabes que es... ¡Venga de ahí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Liz Elizondo! ¡Ahí está! ¡Hola! Anda medio perdida Liz ahorita en el día de hoy. Ahí está su ropa. Es que no escuchaba, no escuchaba. Ella sale así a hacer ejercicio. No, hago ejercicio en casa. No salgo, Mayito, hago ejercicio en casa. Bueno, ok, sale de su recámara a la sala para hacer ejercicio. Y también ese fitness, ese atuendo sirve también para lavar la cochera y también para lavar el patio, el traspatio. Que se quita el metiche ese, hombre. ¡Ah, ahora sí, Liz! ¡Ahora sí, mira nada más! ¡Qué bárbara Liz Elizondo! ¡Órale! ¡Ve nada más! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chiquito! Ella es la chica número uno y nos vamos con la segunda chica maravillosa que es... ¡Valeria Harris! ¡Valeria, no te veo! ¿Dónde estás, Valeria? ¡Sigue Liz ahí! ¡Ah, ya te vi! ¡Ah, sí! ¡Anda! ¡Qué bárbaro! Está saliendo... Es como revista de Vogue, Valeria. Ella sí iba al CrossFit totalmente. Véanla ustedes. ¡Eh, eh, eh, eh! Y también iba a Nicaragua a hacer las guerrillas. ¡Wow! ¡Estamos listos, Mayito! Se ve que su ropa está sucia, no ha lavado durante estos 15 días. Es el único que me queda. No voy a lavar hasta regresar. No, sí, ya, sí. Ya nos dimos cuenta. Gracias, Valeria. Preciosa, porque en este momento me voy con... ¡La güera Sosa! ¡Solamente! ¡Ahí está! ¡Anda, pues, la güera Sosa! ¡Ve nomás eso, Dios mío! Oye, güera, ¿por qué estás bronceada, eh? ¿Tienes cama de bronceado en tu casa o qué cosa? ¡Ve nomás, qué bárbaro! Señor, es... Voy a la playita cuando tengo echado. Señor, es bronceado natural, señor. Eso sí, no tienen sala. No hay comedor, pero sí tienen cama de bronceado. Mira qué chulada. ¡Qué bárbaro! ¿Se la prestan a Luis Miguel, señor? ¡Ve nomás! Oye, bien, sí, pero tienes cama de bronceado, porque no hay sala ni comedor. Por favor, enséñame los bíceps que estás manejando en este momento, mi vida linda. ¡Ahí está! ¡Oh! Los tapaste, mi vida. Con tu cabello largo que te diga hasta la cintura, que cómo te crece el cabello, llevas 15 días y con el cabello ya la... ¡Órale! ¡Órale! ¡Espalda, espalda, espalda! ¡Órale! Nada más... Pura ave, pura cuestión, adijo, la come. Gancitos, pingüinos. Un poquito panzoncita por la comida. Sí, cómo no. Sí, por supuesto que sí. Pero ahí la llevo. Ok, vamos a ir directamente ahí, en el mismo. Ahí está ella. ¿Cómo no? Espero que no le esté dando pecho al niño. Ella es Ingrid Leisa. ¡Oh, sí! Nada, señor. ¡Hola! Señor, vamos con la que sigue. Oye, ¿todavía huele a polvo y a cucaracho porque yo no hago ejercicio? Vamos con la que sigue, vamos con la que sigue. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió, Ingrid? Ese chalito no es de... ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? No, eres muy costoso, cámbiale. Yo pensé que estabas de luto. ¿Pensaste qué? Que estabas de luto. ¿Quién se murió? No, 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 mira. Toco madera y carne de güey. ¿Por qué me pegiste? Oye, por lo menos quítate la chamarrita. Señor, hay un ente allá atrás. No, qué esperanzas, no hace frío. Estamos a 18 grados centígrados. Pero si no estás en la calle, mi vida, estás en tu casa. Fuera, pareo, sale. Fuera, chamarra. Venga de ahí. Fuera, chamarra. Y fuera, guiñame. Y ya se metió al niño. Es horario familiar, usted se metió al niño. Ok, te ves muy bien, Ingrid. Te ves muy bien. Aquí andamos. Vamos a inmediatamente al curado que sí, con la flaca. Ella es Marina Sotero. ¡Órale! Así, así deben de lucir, mis niñas, así como Marina preciosa. Ve nomás, eso, que no agarren ni siquiera un litro de agua para hacer bíceps o algo así, caray. Nada. Ve nomás. Ve, tengo cuadritos y no sé ni por qué. Si no, si, mira, nos trae cuadros y no sabes por qué, imagínate. ¿Cómo ves? Me ñanga. Ok, Marina, te ves preciosa, mi vida linda. Y vámonos inmediatamente con el nuevo cuerpo de... ¡Jesse Correa! ¡Órale! ¿Vale, chat? ¿Vale, chat? ¡Qué bárbaro! Este modelito lo usa cuando va a cantar totalmente a los bares, en los grupos musicales preciosas. Sí, sí se ve bien. Ok. Se ve bien. Estamos listos, señores. Si no, todo el mundo va a hacer el ejercicio que va a poner primeramente Liz Elizondo. Todo el mundo ha prevenido, me hubiera traído mi ropa fitness, hombre, chihuahua. Así mero, señor Besares. Ay, Agundi, ya no saben ni dónde anda, mentira. ¿Están listos? Agundi, se está... No, tú me veas la pantalla, ¿ya me veo en la pantalla o no? Ok, Liz Elizondo, quiero verte primero el día de hoy, el primer ejercicio para que tus compañeras lo hagan. Tienen que conseguir... Tienen que conseguir dos toallas. Yo agarré la de las bendiciones y una puerta. ¿Dos toallas? Vamos a agachar en la puerta y fíjense muy bien lo que van a hacer. Oye, Liz, ¿y si no tenemos puertas? ¿Qué? Es que en mi cuarto tengo cortinas. Ah, espérame, 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 espérame. Tengo cortinas en mi cuarto, no tengo puertas. Bueno, pues agárrese de la cortina. Ah, ok, ok. Agárrese de la puerta. Niñas, dos toallas y una puerta. Dice. Dos toallas y una puerta. Espérame, 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 espérame. Señor Besares, ¿y si un desprevenido ocurrente como yo va y abre la puerta? No, pues se pone un lomazo, no tienes idea. Marina, tienes que buscar dos toallas y una puerta, Marina. Hombre, chapola. Oh, tira, tira. No tengo puerta aquí. Ah, bueno, entonces recárgate las cortinas que tiene tu mamá. Y ahora vamos a ver. ¡Para el pachinón! Ahí está, Páez. Te pegas a la puerta. ¿Qué? Te haces para adelante. A ver, lo voy a hacer yo aquí en el estudio. Uno. Niñari, es un ejercicio, no estés haciendo chistes. No estás haciendo chistes. No, 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 no. No, no, no. Es un pachinón. Señor, me dicen que las niñas están encerradas en el otro cuarto. Ahí está. Oye, Valeria, apúrate, Valeria. Si no extender, no extender las toallas, Valeria. ¿Qué más? Es que no sabía que teníamos que cerrar la puerta. ¿Le sigo haciendo? Ahora sí, ahí está. ¿Ya lo tienes, Valeria? ¡Ay, qué bonito ejercicio en pared! Valeria. Miren, mi ejercicio está más sencillo, está bien fácil. Pon tu ejercicio, Valeria. Vamos a necesitar un detergente. De un galón. ¿Y si no hay detergente? Yo soy niño. Buscas un lente. Si no hay detergente, pues use cualquier cosa que pese un galón. Ok, pues, ¿cuánto equivale? Con agua o con arena o con lo que quieras. ¿Cuánto equivale un galón en litro? Ah, ya se me cortó la llamada. Bueno, voy a seguir dando la clase como quiera. Ok. Nos vamos a sentar en un banquito si tenemos. Yo tengo este aquí, lo luego. O si estamos en el cuarto, nos sentamos en la cama. Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer ejercicio para el bíter, ok. Ya tú le rellenas, si quieres, mucha agua, mucho peso, un poquito de peso, etcétera. ¡Ay, Agustín! Entonces, bueno, nos vamos a sentar. Si me pueden hablar, porque ya no sé qué está pasando. Ok, te voy a dejar. Bueno. Un banquito. Síguele, síguele, Valeria. Síguele. Ok, bueno, entonces continuamos. Nos vamos a sentar y vamos a apoyar nuestro codo en la rodilla. Sí. Y vamos a levantar. Uno, dos. Vamos a tratar de hacer unas doce repeticiones, pero cuatro series. A ver, este, güera, Sosa, Jessy, no están haciendo. Ahora sí, Liz. Y lo mismo lo podemos hacer con el otro brazo. Bueno, no lo podemos. Tenemos que hacerlo con el otro brazo. Señor Besares. Vamos ahora a cambiar. Esto ayuda para la fuerza manual. Entonces, vamos a cambiarlo hacia atrás y vamos a calar hacia arriba. Y ahí estamos trabajando en píceps. Ingrid, no te veo, Ingrid. Igual, doce o catorce repeticiones, cuatro series en casa. Marina, Marina, está. Cuatro que ustedes ponen el peso que ustedes. Ok, me parece muy bien, Valeria. Ahí está Marina haciendo el tríceps. Ahí lo tiene justamente, haciéndolo con un florero que es carísimo. Sí. Ahí tiene las toallas colgadas, pero ahí las dejó para secarse. Ya las había puesto. Eso, eso. Ahora sí están haciendo cosas. Ahora, muchas gracias, Valeria. Gracias por tu ejercicio. Y vámonos con el ejercicio de la güera Sosa. Ok, creo que andan un poquito con los brazos a día de hoy. Señor. Sí. Sí, dime, güera. Para esto vamos a ocupar dos pesitas o también pueden llenar dos botes de agua de un litro y medio. Ok. Vamos a estar levantando el pie al mismo tiempo de los brazos. Con zapatos está bien para hacer hombro y oblicuo. Como si estuviera conectado el pie con los brazos, con los hombros. Ingrid lo está haciendo con unos tacones, pero de frijolones. Vamos a alternar un pie, una pierna y otra pierna. Ay, Britney, ya se te cortaron todo. Apretando abdomen. Y bien derechito los brazos. Eso. Eso, ¿cuántas veces, güera? ¿Y cuántas repeticiones? Este lo pueden hacer en un circuito de cuatro puertas. Y puede ser de doce, doce repeticiones, una pierna, una pierna. Me parece más que excelente, güerita de mi corazón. Gracias, de verdad. Ahorita lo que se recupera Britney, porque Britney trae una, pero... Pero qué bruto, pero ya se batieron ahí totalmente. Tiene un córrele que te alcanzo. Pero de aquellos en serio, pero ¿cuál es tu punto de reunión? ¡Acábatelo! No se puede comer los ejercicios de Jessica y de Marina. Claro que sí. Ahí lo tiene. Usted lo puede practicar en casa. ¡Suscríbete al canal!